La generosidad es dar desde el corazón lo que otra persona necesita. Para mí la generosidad es ayudar a las personas que me rodean, pero sin esperar nada a cambio y no hacerlo porque nos toque sin hacerlo del corazón. La generosidad para mí es el arte y el don de dar sin recibir nada a cambio. La generosidad es dar sin recibir nada a cambio. Gracias a todos los donantes, a todas las personas que se han unido a la Fundación Cardio Infantil, han hecho que muchos niños, así como mi hija Natalia, ha podido superar y ha podido estar bien en medio de tanta cosa que ha pasado. Este 1 de diciembre es un día muy especial para ayudar a quienes lo necesitan. Dale mejor de ti, te invito a unirte.